de la ciudad. Papeletas y cajas electorales llegan a Huehuetenango. Candidatos aumentan actividades a cinco días de que concluya el periodo para la promoción de candidatos. Transportistas de Quiché bloquean carreteras luego del incumplimiento de autoridades que prometieron reparar tramos carreteros dañados por tormentas de dos mil veinte. Una anciana que fue declarada como fallecida y milagrosamente despertó durante su propio velatorio murió tras días de hospitalización en Ecuador. Lunes diecinueve de junio inicia una semana más en la que les doy las bienvenidas a la emisión en directo de Noticiero Guatevisión. Soy Alejana Martínez y los invito a ponerse cómodos donde usted se encuentre y se informe durante los próximos sesenta minutos. Iniciamos. Este lunes llegaron a Huehuetenango las cajas con las papeletas electorales. Integrantes de la Junta Electoral Departamental informaron de los avances en la logística del proceso. El periodo estadista May Castillo está en el lugar. Buenas tardes, May, que gusto iniciar contigo el noticiero. Por favor, amplíando la información. Adelante. Hola, Alejandra, qué gusto saludarte, amigos televidentes. En efecto, dos furgones han sido trasladados de la capital hacia Huehuetenango y dentro de estos se encuentran las cajas con el material electoral que será utilizado el próximo domingo. Ya en estos momentos se encuentran en la bodega ubicada en la zona 11 de esta cabecera departamental en donde se está realizando el proceso de descargar y colocar las cajas. Esto de conformidad a cada uno de los municipios. Según se ha dado a conocer por parte del presidente de la Junta Electoral Departamental, las coordinaciones se han hecho con la Policía Nacional Civil para que se preste la seguridad correspondiente para el resguardo de este material electoral. Cada una de las cajas se está haciendo verificada para que tenga en óptimas condiciones los marchamos de seguridad y los sellos que se le han colocado de elección estos 23. Ingresaron dos furgones, dos traires de 50 pies cada hora en donde viene, pues de hecho, casi todo el material. ¿Cuántas cajas son estas? Aproximadamente mil ochocientas porque hay algunos municipios a los que se les trasladará vía aérea su material y eso se hará desde la ciudad de Guatemala directamente al municipio. ¿Qué es lo que contienen estas cajas? Las papeletas que se van a utilizar el día domingo y viene la tinta interleble, vienen cintas, vienen materiales que utilizarán las mesas de las juntas receptoras de otros. El presidente de la GEDA ha indicado que se está en toda la logística para poder primero recepcionar este material aquí en la cabecera y posteriormente a esto iniciar la distribución a cada uno de los municipios. Recordamos que en este departamento son treinta y tres municipios y son setecientos dos mil los ciudadanos que están empadronados y aptos para poder acudir a las urnas y emitir su voto. Finalmente se ha informado que se está teniendo pues cuidado con el resguardo de todo este material electoral que ha llegado aquí a Huehuetenango para que la distribución se realice de manera que se ha programado y siempre cuidando los estándares para evitar que pueda haber pues algún tipo de problema o dificultad. Es la información que tengo a esta hora con el regreso con ustedes en los estudios de este Huehuetenango reporta Mike Castillo, Noticiero, Guatevisión. A casi un mes que las instalaciones de la dirección departamental y supervisión de educación de Coatepeque, Quetzaltenango, están en poder del sindicato de trabajadores de la educación. Las autoridades educativas garantizan que las escuelas serán entregadas al tribunal supremo electoral. Ampliamos la información con Maynor Talk desde Xela. Maynor, buenas tardes, qué gusto saludarte, por favor, ampliamos. Alejandra, buenas tardes, comenzamos esta cobertura informativa previo a las elecciones desde el municipio de Coatepeque, en Quetzaltenango, donde las autoridades de educación informaron este día, Noticiero, Guatevisión, que independientemente que el sindicato de trabajadores de la educación mantiene en su poder desde aproximadamente hace 15 días las instalaciones administrativas, a partir del próximo jueves, todos los directores de los diferentes centros educativos, tanto del nivel público como privado, están obligados a entregar al Tribunal Supremo Electoral, sin ningún tipo de restricción, los centros educativos que serán parte de este proceso electoral y que servirán como centros de votación. La toma de edificios por parte del STEC es solamente el edificio de la supervisión educativa, a la cual no tenemos acceso para prestar nuestro servicio como debe ser, pero las escuelas sí están todas, absolutamente todas, están disponibles para que los maestros puedan trabajar en vista de que no ha sido muy bien recibida esta convocatoria para que vayan ellos a las asambleas. El Ministerio de Educación a través de la Dirección Departamental de Educación envió a cada supervisor la fecha de entrega de las escuelas que van a servir para centro de votación el próximo 22 de junio y de una vez mandó el modelo del acta que se debe de suscribir para dejar constancia de ese acto. Y uno de los centros de votación en la cabecera municipal de Coatepeque es la Escuela de Niñas Rafael Álvarez Ovalle, donde toda la logística está preparada. Según instrucciones de nuestras autoridades educativas, tenemos que hacer entrega del centro educativo el día 22 de este mes de junio y el Tribunal Supremo Electoral lo entrega a dirección nuevamente el día 27 de este mes. Se está celebrando en estos momentos asambleas en una escuela, en un establecimiento educativo. Entonces estamos en espera de qué noticias nos van a brindar y pues nosotros como gremio magisterial pues estamos anuentes a siempre a cumplir con las instrucciones y a velar especialmente por el bienestar de nuestros niños y nuestras vidas. Para Noticiero Guatevisión en Quetzaltenango, Maynortoc. Estamos a seis días de las elecciones generales, entre los principales problemas que aquejan a los vecinos de San Pedro Zacatepeques. En San Marcos se encuentra la falta de agua entubada, el mal estado de las calles, el desorden vial y las ventas ambulantes en el casco urbano. Este lunes en Poder Local conoceremos el panorama de este importante municipio del occidente del país. Circular en automóvil por las principales calles que cruzan este poblado es un calvario y las vías alternas están cerradas por reparación, muchas desde el año pasado. Estamos en el municipio de San Pedro Zacatepeque, San Marcos, donde el comercio es el motor de la economía y marca la vida de los habitantes de este pujante poblado de origen MAM. Por estos días, las tertulias entre vecinos son en torno al futuro político del país y de quién podría ser el nuevo alcalde del municipio. El futuro alcalde de San Pedro Zacatepeques en este departamento de San Marcos tiene el desafío de resolver los múltiples problemas que aquejan a los vecinos de esta localidad. San Pedro, con una población que supera los 80 mil habitantes, es el segundo municipio de este departamento con más personas empadronadas y aptas para votar en las elecciones de este año. Juan Eliezer González González es el alcalde de los San Pedranos. En 2019 llegó al poder con el partido Vamos. En julio del año pasado, la sala mixta de la corte de apelaciones de San Marcos lo despojó de su inmunidad por el delito de desobediencia al no reinstalar a un trabajador edil. La continuidad de González González en la alcaldía está en entredicho, y en este proceso electoral 19 candidatos aspiran al cargo de alcalde. Sin embargo, todo se decidirá en las urnas. Y en las últimas semanas, las organizaciones con mayor simpatía entre los sanpedranos buscan ganar la confianza de los votantes. El comité cívico huipil propone a Werner Orozco. El partido todos a Luis Carlos Velásquez. Bienestar nacional compite con Bayron Orozco. Viva respalda a Luis Rivera. Valor impulsa la candidatura del exdiputado Juan Manuel Giordano Estrada, padre del polémico Dipuquid. Y el actual alcalde de los checanos, Juan Eliezer González González, logró su inscripción con el partido oficial, y es el candidato número 20 de la lista de opciones políticas. La población y los comerciantes hablaron de los problemas que más afectan al municipio. La pobre gente necesidad tiene, y ahorita lo estábamos viendo aquí, viene la policía a retirarlos, tienen amontonada la gente y las autoridades no se preocupan. Entonces, la realidad es de que pobre la gente. Y aquí en nuestro municipio hay muchos problemas. Los servicios básicos, agua, luz, drenaje, extracción de desechos como basura, como ripio, muchas necesidades que hay y que las autoridades municipales hasta el momento no le han podido encontrar una solución adecuada a esto. Esperamos que en el presente proceso electoral, y ojalá que llegue una una persona que tenga mucha visión para mejorar estas situaciones, porque verdaderamente la situación de San Pedro se está volviendo cada día más caótica. Aquí tiene que haber un gobernante que ame a San Pedro, más que a las cosas materiales. Tiene que amar a San Pedro para poder que este municipio sea de veras desarrollado a una máxima potencia, porque este municipio es muy rico en todos los aspectos, cultural, religioso, en economía, en lo material. Es una gente, nos llaman los fenicios de América. Un ordenamiento a todo el tráfico, porque no hay parqueo, los carros se estacionan donde se les da la gana, no dejan las vías libres. Tenemos el caso de ayer, para salir de la ciudad eran dos horas, y no se podía salir, porque no hay un ordenamiento legal o bien ordenado. Han habido varios problemas, CAES que han llevado hasta años para que sean atendidas, pues, y luego padecemos del agua potable, ya que por estarlas arreglando, nos cortan el agua. Entonces es un grave problema, pues, que ya que me están entrevistando, pues, que bueno que salga esto, y que sea manifestado para que ellos actúen un poco. Antes quitaban el agua solo los martes, pero ahora estamos que lo quiten casi diario o en cualquier momento, cuando uno mire, no hay agua. Yo no creo que eso les vaya a servir a ellos para que todo esto lo estén haciendo ahorita antes de que las elecciones. No, ellos lo hicieron realmente por llamar la atención, pero de lo contrario, esto está pasando en todas las calles y usted va. Empezaron a trabajar los días pasados, empezaron aquí en el cruce, ya después no sé cuál fue el inconveniente, empezaron allá en la séptima avenida. Entonces, como vecinos, nos reunimos y fuimos con las autoridades municipales y ellos se comprometieron a que iban a empezar otra vez, aquí donde habían empezado inicialmente. En el caso nuestro, desde el día lunes, problemas con el agua, estamos día jueves y aún no nos han dado el servicio de agua, porque eso es bastante molesto y, sobre todo, muy necesario para la higiene personal, como también la misma de nuestros hogares. Está difícil. La autoridad municipal, si no tenían la visión en ese momento de poder desarrollar estos proyectos, no lo hubieran hecho. Lo que nosotros percibimos y quisiéramos preguntarle al señor alcalde, por qué hasta esta fecha ellos están acelerando proyectos que muy bien los pudieron haber ejecutado en años anteriores. Eso es lo que realmente nosotros necesitamos que nos den una explicación. El presupuesto de la Municipalidad de San Pedro es de 67 millones y su principal fuente de financiamiento son los ingresos del Estado, una cifra nada despreciable para los candidatos que deben administrar el dinero del pueblo e invertirlo en programas de educación, salud preventiva, servicios públicos y obras de infraestructura de interés y de uso colectivo. Con todo lo anterior, los sanpedranos este 25 de junio deberán elegir un nuevo alcalde o darle continuidad al actual. Hasta el día de mañana, la Junta Electoral Municipal de Escuintla tendrá el acceso de los establecimientos que funcionarán como centros de votación. Carlos Paredes se encuentra en uno de estos establecimientos y nos amplía la información. Carlos, buenas tardes. Adelante con las noticias. Gracias, Alejandra, por el cambio. Muy buena tarde a la audiencia de Guatevisión. En efecto, este día me encuentro en el Centro Educativo Tipo Federación José Martí, ubicada en la primera avenida de la zona 1 de Escuintla. Comentar que en este centro educativo se espera que vengan a ejercer su sufragio más de 5.700 personas, el cual es el padrón electoral de este establecimiento. Resaltar que al igual que este, el resto de planteles del departamento de Escuintla, este día no impartieron clases. Esto, a decir, de algunas direcciones es por estar ya en las festividades por el Día del Maestro. De esta cuenta, la Junta Electoral Municipal también asegura que hasta el día de mañana, la mayor parte de establecimientos que son utilizados como centros de votación podrán ya ser entregados a esta junta para poder hacer todas las gestiones, para tenerlos listos para el 25 de junio, para que los escuinterecos puedan emitir su sufragio. Los establecimientos ya mañana, primero de ellos, ya se están entregando lo que son en los 22, vamos a tomar ya posición de los 22 establecimientos, el cual ya se fueron a revisar, que si están bien las instalaciones y todo, no hay ningún problema para poder iniciar con este evento el 5 de junio. Según la Junta Electoral Municipal, son más de 200 mesas electorales con las que contará Escuintla. Por ello, se estará coordinando todo el mobiliario a utilizar en estos centros de votación. Con respecto al mobiliario, eso vamos a empezar a repartir lo que es el día jueves y viernes, lo que son mesas, atriles y la silla, de verdad, corresponden a 211 mesas, 211 atriles y 1055 sillas, de verdad, para los 22 centros de acá de Escuintla, Escuintla. De esta cuenta, el Tribunal Supremo Electoral también hace el llamado a los escuintlecos para que puedan llegar hasta su sede y verificar en qué lugares estarán ejerciendo su sufragio. Pero sí están acudiendo los ciudadanos aquí con nosotros en delegación departamental para darles información de dónde votas. Para este proceso electoral, tan solo en la cabecera serán habilitados más de 20 centros de votación, los cuales contarán con más de 200 mesas donde los escuintlecos podrán emitir su sufragio. Y son más de mil personas quienes estarán encargadas de la recepción de los votos. Desde Escuintla, para Noticiero Guatevisión, Carlos Paredes. Bloquean rutas en Quiché, que motivó a tomar nuevas medidas de hecho. Además, hablamos sobre las remesas que han enviado migrantes al país. Cuando son las 13 horas con 500 minutos, vamos a la cámara ubicada completamente en vivo en la 33 Avenida y Calzada San Juan de la Zona 7. Como usted puede observar, tanto el carril en dirección hacia Zona El Milagro como el carril en dirección hacia El Trébol, el tránsito está bastante fluido, quise decir. Tome en consideración esta información si usted va a transitar por el lugar. Es momento que conozca el reporte del tránsito de Vía Nueva con Henry Quevedo. Henry, buenas tardes. Muy buenas tardes. En este mediodía de lunes, Tránsito de Vía Nueva les informa sobre las novedades en la movilidad vehicular. En primer lugar, le queremos informar que tenemos pronóstico de lluvia y esto nos puede alterar el tránsito en cualquier momento. Lo invitamos a estar pendiente de la información que pueda surgir en nuestras redes sociales. En estos momentos, la ruta al Pacífico con dirección a la ciudad de Guatemala mantiene movilidad lenta del kilómetro 19.5 al kilómetro 17 y de la cuesta de Diálogos hasta ingresar a la ciudad capital. Con dirección al sur, habilitado el reversible, movilidad lenta desde El Trébol. Le pedimos mucha precaución al momento de transitar. Conexión de Bucarhuacenma sin complicaciones, Ciudad Real y Boulevard El Frutal. Estamos trabajando los carriles irreversibles con toda normalidad. No tenemos novedades que resaltar en estos puntos. Mientras tanto, Bárcenas y San José presentan bastante afluencia de vehículos de transporte pesado que por el momento no nos generan mayores complicaciones. En el área céntrica, el tránsito es fluido. Estamos apoyando en los colegios y en las escuelas para que los alumnos circulen sin ninguna novedad. Y también tenemos trabajos municipales en diferentes puntos que usted puede verificar a través de nuestras redes sociales. Así que recuerde que en tránsito de Vía Nueva somos gente de trabajo que tenga una excelente tarde. Los transportistas de Quiché bloquearon los principales ingresos a la cabecera departamental en protesta por el incumplimiento del Ministerio de Comunicaciones de enviar dos puentes de emergencia a Santa Cruz del Quiché. Expresaron que únicamente enviaron una parte del puente y nada más. Héctor Cordero, corresponsal en Quiché, nos amplía la información. Héctor, buenas tardes. Un saludo hasta Quiché. Por favor, amplíanos. ¿Qué tal, Alejandra? Buenas tardes. Nos encontramos ubicados en la calzada Centenario en Santa Cruz del Quiché, en donde se encuentra ubicado uno de los cinco bloqueos que tiene la gremial de transportistas en los principales accesos a la cabecera departamental. Según el presidente de la gremial de transportistas, esto se debe a que el gobernador departamental, pues, junto con el gobierno no cumplieron con la traída de dos puentes de emergencia para el kilómetro 168 de la carretera de Santa Cruz del Quiché hacia Quetzaltenango. Expresaron que se sienten unidados por el que ellos confiaron en que iban a traer los puentes, sin embargo, únicamente vinieron unos camiones con unas partes de un puente. Entonces nosotros solo queremos dejar clave nuestra postura, señor presidente. No se encuentra en Quiché el gobernador departamental, por lo que el retiro de estos bloqueos es incierto, para Noticiero Guatevisión reportó Héctor Cordero. En los últimos cinco años, Guatemala ha captado el 35% de las remesas recibidas por siete países. Se proyecta que este año supere los 19.300 millones de dólares. Los países centroamericanos, República Dominicana y Panamá recibieron remesas familiares por 186.016.92 millones de dólares del 2018 al 2022, lo que convierte a esta región en uno de los bloques económicos más dependientes de estas transferencias monetarias privadas. Según estadísticas del Consejo Monetario Centroamericano, estos recursos equivalen en varios casos a más del 20% del Producto Interno Bruto, estimulando el gasto privado, el aumento de la producción, el consumo y el empleo. Guatemala, República Dominicana, El Salvador y Honduras son los países con más concentración de transferencias, representando el 92% del total, en comparación con Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Sin embargo, las cifras muestran un crecimiento lineal para todas las naciones. Del monto recibido por la región, Guatemala tiene la mayor participación, con 64.472.30 millones de dólares, equivalente al 34.6% del total y representando el 18.99% del PIB. En el 2018, solo se recibieron 9.287 millones, por lo que en cinco años el monto se duplicó. Le siguen República Dominicana, El Salvador y Honduras. Estos cuatro países concentran el 92% del total reportado por el SEMCA en sus estadísticas, con un monto de 171.102 millones de dólares. En Guatemala, el ingreso de divisas por remesas familiares alcanzó en mayo la cifra de 1.811 millones, la más alta observada en los últimos años, y estaría asociado al efecto del Día de las Madres. El recuento de la banca central indica que el monto acumulado de cinco meses asciende a 7.796 millones, y la proyección oficial de cierre del año es de 19.393 millones de dólares, mientras que para el 2024 se estima en 20.556 millones de dólares. Con el desmedido crecimiento del comercio electrónico que desencadenó la pandemia, las empresas innovaron para poder vender en línea, pero esto ha generado también peligro de estafas. Paula Zaheta nos tiene los detalles. Paula, buenas tardes, por favor, amplíanos los datos de esta noticia. Alejandra, buenas tardes. Como todos sabemos, con la pandemia el comercio electrónico creció a niveles nunca antes vistos, y a pesar de que fue hace tres años, el e-commerce se mantuvo y ahora es una de las primeras opciones de compras de los guatemaltecos. Las empresas tuvieron que adaptarse a innovar, y en la mayoría de casos han incorporado un departamento específicamente de comercio electrónico. Tiene su propia estrategia, sus propias métricas y demás, y el dato interesante es que las empresas que lo manejan de esa manera han visto un incremento entre un 15 y un 20% en las ventas adicionales a las ventas del canal tradicional. Ya no es un complemento, sino que ya es algo que suma a las ventas del canal tradicional. Con este crecimiento también se han incrementado las estafas y fraudes, sobre todo robando tarjetas o comprando datos de tarjetas para así hacer compras ficticias. Cuando el dueño de la tarjeta se da cuenta, reclama su dinero y el establecimiento debe devolverlo, por lo que es la tienda que termina perdiendo el producto. Según García, esto sucede más en las categorías de electrodomésticos, productos de tecnología y ropa o calzado. El usuario final debe de también validar en su lado dónde está comprando, ¿verdad? Si es un comercio, por ejemplo, pueden validar cosas como el comercio está registrado legalmente, da factura, es importante eso también, es como tipo, si el comercio sí les da factura o no. También validar si el sitio donde están comprando es seguro, si tiene el HTTPS arriba, también eso es importante también. Y validar qué pasarela están usando. Es por eso que ahora las pasarelas de pago hacen varias validaciones en tiempo real que permiten y alertan al comercio sobre un fraude para así disminuir el índice de este tipo de estafas. Por ejemplo, si ya han identificado un comportamiento inusual del comprador, se alerta a la tienda para que tome sus precauciones. Con esto regreso con ustedes. Buenas tardes. El amor de un padre es incalculable. Honramos su amor incondicional y protección sobre cualquier circunstancia. Gracias, papá, por todos los esfuerzos. CFS Corredores de Seguros Presenta Nuestros televidentes nos han compartido a través de WhatsApp. Recuerde que usted también puede enviarnos sus mensajes o denuncias para Water Report al 4003 38 59. Iniciamos con el primer reporte que lo recibimos desde Santa Ana Huista Huehuetenango. Nuestro televidente, Hélder Exbedi Morales, nos envió información sobre la milpa de rayo. Observamos el teosinte o milpa de rayo en el campo de aviación de la aldea Lop, Santa Ana Huista. Según el doctor en genética, César Azurdia, solamente existía en Nentón, Jacaltenango, San Antonio y Santa Ana Huista en Huehuetenango. Esto en la década de los 40 del siglo pasado. Según la tradición oral, el teosinte o milpa de rayo dio origen al actual maíz. En el kilómetro seis de la ruta al Atlántico, nuestro televidente JC grabó las imágenes que muestran un camión de volteo que a su paso va contaminando el ambiente. La contaminación es tan fuerte que en ocasiones los automovilistas pierden la visibilidad por la cantidad de humo que despide el referido vehículo. Porque sabemos que tu amor sobrepasa toda barrera. En CFS estamos para apoyarte y asistirte siempre. Somos la buena experiencia de estar asegurado. Presento Anciana que milagrosamente despertó durante su propio velatorio, finalmente muere. ¿Qué se sabe de este curioso caso y dónde ocurrió? Le contamos más en breve. En más noticias, dos personas fueron atacadas a balazos en la tercera calle frente al 12-52 de la ciudad de San Cristóbal, en la zona 8 de Misco. Los bomberos municipales atendieron la emergencia e informaron que se trató de dos hombres, uno de 21 años de edad y el otro de 24. Los dos heridos fueron identificados como José Pablo Nerio, quien presentó varias heridas en diferentes partes del cuerpo. El segundo hombre fue identificado como Hélder Chávez, quien presentó una herida en el brazo izquierdo. Según los cuerpos de socorro, las dos víctimas fueron atacadas por personas desconocidas, que luego del ataque armado huyeron del lugar de los hechos. El cuerpo sin vida de una persona fue localizado en un barranco de la interconexión de la Calzada La Paz, zonas 17 de Guatemala. Bomberos municipales fueron requeridos por los agentes de la Policía Nacional, civil y vecinos del lugar, debido a que no sabían qué era lo que estaba envuelto entre las sábanas. Según los cuerpos de socorro, se trata de un hombre, el que estaba envuelto entre las sábanas, debido a que se logró identificar por las extremidades que salían de la tela. Según el área de comunicación de la PNC, se le dio aviso al Ministerio Público para las respectivas diligencias. Durante las primeras horas de este lunes, un accidente de tránsito se registró en la 9ª avenida y 6ª calle de Amatitlán. Bomberos voluntarios atendieron la emergencia, luego que vecinos del lugar escucharan un fuerte impacto fuera de sus viviendas. Bomberos voluntarios informaron que se trató de un motorista que pudo haber impactado contra un poste de luz de la zona. A la llegada de los cuerpos de socorro, constataron que ya no contaba con signos vitales por el fuerte impacto. Camión de transporte pesado volcó en el kilómetro 195.5 de la ruta de Cito Zarco. Bomberos voluntarios indicaron que se trató de una pipa de gas propano que, por razones que se desconocen, volcó a la orilla de la carretera. Cuerpos de socorro agregaron que se atendió al piloto, el cual solo fue atendido por una crisis nerviosa, ya que resultó ileso. Además, se procedió a destacar una unidad contra incendios para poder enfriar la pipa y controlar la fuga. Dentro de un hotel en la zona 2 de Guatemala, fue encontrado el cuerpo sin vida de una mujer que estaba completamente desnuda. Bomberos voluntarios atendieron la emergencia e indicaron que la víctima tendría aproximadamente 25 años de edad. Agregaron que dentro de la habitación se encontraban las pertenencias esparcidas de la fallecida. Hasta el momento no se ha logrado identificar a la mujer sin vida y será el Ministerio Público los encargados de las diligencias. Un tribunal no aceptó petición de la Procuraduría General de la Nación para que José Rubén Zamora pagara reparación digna. Además, Juan Francisco Solorzano Fopa acepta cargos en segundo caso. El periodista Edwin Pitán tiene los detalles de ambos casos. Edwin, buenas tardes, por favor, amplíanos cómo está el panorama en ese lugar. Hola, muy buenas tardes. Un saludo cordial a toda la audiencia de Noticiero Guatevisión en este inicio de semana. Y ya hay noticias en el organismo judicial desde Torre de Tribunales. Este día se desarrolló la audiencia de reparación digna al periodista y fundador del periódico José Rubén Zamora. Era una sesión en la que estaba participando la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público y, por supuesto, la Procuraduría General de la Nación, quien esta mañana pidió al Tribunal Octavo de Sentencia Penal que, por reparación digna, el periodista José Rubén Zamora pagara 64 mil quetzales. Además, que pidiera disculpas públicamente a todos los sectores del país, incluyendo al medio periodístico. Sin embargo, se tomó el tiempo para deliberar los tres jueces que integran este tribunal octavo de sentencia penal y, posteriormente, a ese análisis fue Oli González, la presidenta de este tribunal, que dio a conocer su veredicto, manifestando que no procedía ese pago de 64 mil quetzales que estaba pidiendo la Procuraduría General de la Nación. En relación al monto de 64 mil quetzales que solicita la Procuraduría General de la Nación que se dé a los beneficiarios que nos indicó, tampoco ofreció una prueba que establezca cómo ese monto acredita el daño material que se ocasionó al Estado de Guatemala. Estos son los argumentos que nosotros hemos dictado de conformidad con los artículos. El tribunal declara sin lugar la demanda civil que como reparación digna hace el Estado de Guatemala. El veredicto de los tres jueces que integran el tribunal octavo se justificó con que la Procuraduría General de la Nación no entregó pruebas de esas peticiones que estaba haciendo tanto, esa reparación de 64 mil quetzales por los daños que habría ocasionado José Rubén Zamora al haber sido encontrado culpable de lavado de dinero. Pero los jueces indicaron que no se presentaron pruebas. Asimismo, por esas aseveraciones que hacían para las disculpas públicas y también una gremia periodística, manifestó Oli González que no tenía relación esa disculpa pública a los periodistas con el delito de lavado de dinero. Fueron algunas de las argumentaciones que se dieron respecto a esta resolución. En otro tipo de información, este día a través de una audiencia aceptó cargos el abogado Juan Francisco Solor Sanofopa por una denuncia de violencia contra la mujer. Este proceso se inició tras esa demanda que interpuso Karina Rotman. Este día él aceptó cargos y la pena fue de tres años y tres meses de prisión con mutables. Con imágenes de Esvin García desde Torre de Tribunales, reportó Edwin Pitán. En Noticias del Mundo, Bella Montoya, la anciana ecuatoriana que fue declarada como fallecida y despertó durante su propio velatorio, murió tres días de hospitalización, informaron las autoridades sanitarias. Veamos la siguiente nota. La historia de Bella Montoya recorrió el mundo durante la última semana. La mujer de 76 años había sido declarada muerta el 9 de junio en un hospital público de Babaoyo, en el suroeste de Ecuador, pero despertó durante su propio velatorio. Finalmente murió el viernes, como consecuencia del accidente cerebrovascular isquémico que sufrió. Según la autoridad sanitaria regional, la anciana había permanecido internada en la unidad de cuidados intensivos. El Ministerio de Salud había anunciado una investigación para hallar a los responsables del falso dictamen de la muerte. Según el hospital, la anciana no respondió a los trabajos de reanimación el 9 de junio. Medios locales afirman que había sufrido una catalepsia, un trastorno nervioso que paraliza el cuerpo. Continuamos con más noticias. Padres de familia de la Escuela Oficial Urbana Mixta 100, República Federal de Alemania, de la colonia Tecumumán, zona 15 de la capital, bloquearon por varios minutos el paso de vehículos sobre el boulevard Vistermosa para exigirle al Ministerio de Educación que contrate cinco maestros. A eso de las 6.30 horas, los padres de familia taparon el paso para exigir maestros porque desde el año 2020 los han solicitado. Pero según ellos, el Mineduc no lo ha concretado. Explicaron que antes de que empezaran las clases presenciales este 2023, enviaron otra solicitud al Mineduc para pedir la contratación de los cinco maestros. Han pasado cinco meses y la contratación de maestros no se ha dado. Un representante del Mineduc llegó al lugar para dialogar con los padres de familia. Les pidió que retiraran el bloqueo y que se reunieran en la escuela para tratar el tema. Estamos en este lugar manifestando porque desde el año 2022 hicimos la requisición de maestros. Nuestra escuela ha perdido prestigio por la falta de maestros. Y aquí están las pruebas de las solicitudes que se le han hecho al Ministerio de Educación y no nos han respondido. Hemos ido a la departamental y no nos han respondido. Por eso hoy estamos aquí porque no nos solucionan nada y nos traen maestros que el otro año tienen que reubicar en las escuelas de donde vienen. Conozca el reporte del tránsito de Ciudad de Guatemala con Amilcar Montejo. ¿Qué tal amigos? Un gusto saludarlos. La Municipalidad de Guatemala durante este lunes 19 de junio del 2023 le informa que durante el horario de la tarde noche podría aumentar los riesgos de lluvia en el Valle de la Ciudad Capital. Esto de acuerdo al informe del INCIBUME. Por eso mismo le hacemos el llamado para que en la medida de sus posibilidades usted pueda acelerar sus procesos antes del mediodía y de esta manera evitar riesgos de atrasos o vulnerabilidad que se pueda presentar dentro del tránsito. Agentes de EMETRA y PMT en coordinación con otras instituciones ya estamos preparados para darle cobertura a las emergencias que se pudieran presentar. De hecho durante el fin de semana se realizaron algunas acciones de limpieza en viaductos, en rutas principales y por supuesto se hicieron algunas acciones de remolzamiento en diferentes sectores. Como siempre agradecemos su sintonía y le hacemos el llamado a respetar las normas viales. Por favor no invada la intersección, cuide su vida y cuide la vida de los demás. De vuelta a temas electorales, aunque quedan solo cuatro días de la campaña electoral, la mayoría de los candidatos que lideran la intención de voto permanecen inactivos y sin agenda llena. Nos enlazamos con el periodista Carlos Kessler para que nos cuente más. Carlos, buenas tardes, qué gusto enlazar contigo a esta hora. Te pedimos por favor que nos amplíes esta información. ¿Qué tal Alejandra? Buenas tardes. Nos encontramos en este momento frente a la sede del Tribunal Supremo Electoral en la zona 2 de la ciudad de Guatemala. Y como bien lo decías, faltan seis días para las elecciones, cuatro días nada más de campaña electoral. Pero parece que los candidatos presidenciales no están aprovechando este último sprint, como le llaman los politólogos, o esta última recta para captar a los votantes que todavía están indecisos acerca de a quién, a qué candidato le van a entregar este sufragio el próximo domingo 25 de junio. Nos dimos la tarea de consultar a los 10 partidos punteros, según la encuesta libre que fue publicada en mayo, qué actividades tenían programadas para este lunes sus candidatos presidenciales. Y de esos 10, solo tres tenían algo en la agenda. Se trata de Sandra Torres, la candidata de la UNE, que visitó algunas comunidades de Retaluleu. Giovanni Reyes, del partido Bien, que realizó actividades de bandereo en carretera El Salvador. Y finalmente, Amilka Rivera, de Victoria, que visitó algunas comunidades en Misco. El resto, o no tenía actividades en sus agendas, actividades públicas de campaña, o no respondieron a nuestra consulta. Pero Alejandra, lo más interesante de este ejercicio que nos dimos la tarea de hacer es qué dice esa actividad acerca, esa inactividad, quiero decir, acerca de esta campaña electoral. Consultamos con algunos politólogos y para ellos es un reflejo de la debilidad de las propuestas en esta época de propaganda antes de las elecciones. Escuchemos. Las campañas no se basan en propuestas, no se basan en aspectos positivos, no se basan en discusiones serias, se basan en la descalificación del contrario. Entonces, eso de preservar, básicamente, es que ya no me sigan tirando más cosas, ¿no? O que ya no me exponga realmente a más controversias. Creo que esa sería la principal idea y creo que eso es una de las cosas más tristes de nuestro sistema electoral. Y pues bueno, Alejandra, como les decía al inicio, los candidatos tienen hasta el mediodía de este viernes 23 de junio para pedir el voto de los guatemaltecos y las guatemaltecas. Después de eso, ya no lo tienen permitido y únicamente los dos candidatos presidenciales que pasarían a una eventual segunda vuelta lo podrán hacer luego del domingo 25 de junio. Así que muchas noticias están por venir este día y nosotros los mantendremos informados a través de las pantallas de Noticiero Guatevisión y las plataformas de prensa libre. Con esta información yo me despido, Alejandra, con imágenes de Bayron Rivera y María José Bonilla para Noticiero Guatevisión y Carlos Kestler. Gracias, Carlos, por ampliarnos esta información. Y este jueves, a falta de seis días para las votaciones, la Junta Electoral del Distrito Central llevó a cabo las pruebas del sistema que usará para el conteo de votos el domingo. Sin embargo, algunos representantes de partidos se mostraron con dudas por el funcionamiento del programa que costó más de dos millones de quetzales. Henry Montenegro tiene más información. Henry, buenas tardes. Por favor, amplíanos. Alejandra, muy buenas tardes. Es un gusto saludarte y bueno, deseándote un excelente inicio de semana. Bueno, contarte que este día se hicieron algunas pruebas en cuanto al sistema que utilizará la Junta Electoral del Distrito Central, es decir, la que le corresponde la capital del Departamento de Guatemala con miras a las votaciones y que será el sistema que se utilizará para el conteo de todos los sufragios el próximo domingo. Sin embargo, pese a que se hizo la prueba acá desde el momento en el que se emite el Acta 4, que la cual contiene el listado de los resultados y posteriormente la digitalización por parte del personal, ha habido algún tipo de dudas que han quedado en algunos fiscales de los partidos políticos, así como también algunos secretarios generales y fiscales informáticos de las agrupaciones quienes han llegado a este lugar. Por ejemplo, uno de los temas que se menciona es, por ejemplo, que consideran que el sistema debió someterse a una situación de estrés, es decir, a una sobrecarga para poder observar cuál es el comportamiento del sistema. Segundo, que consideran los partidos políticos, que los fiscales informáticos que estén ese día no tendrán la visibilidad o al menos una información para poder cotejar lo que están observando el día de los comicios, tomando en cuenta que estos resultados que estará manejando la Junta serán para un control interno y posteriormente para la adjudicación de los cargos el día de las votaciones. Cabe mencionar que esto no fue un simulacro, esto fue una prueba de funcionamiento, que sale mal porque no nos muestran bien el funcionamiento. Y cuando se les cuestiona, se ponen muy a la defensiva, que es lo que más duda nos deja. ¿Por qué se ponen a la defensiva si solo son cuestionamientos, dudas que tenemos nosotros? Bueno, es importante. Era necesario poder conocer un poco sobre el tema de la transmisión general, tomando en cuenta que la empresa que se contrató es la primera vez que prestará un servicio como tal. Sin embargo, se está confiando en el trabajo de la Junta Electoral Departamental en el criterio que ellos utilizan. Estas pruebas que se hicieron, que fue por lo menos un enlace con dos centros de votación de la capital y una digitalización que se hizo justamente en este lugar, en un hotel de la zona 14, también tuvo que tardar alrededor de una media hora. Sin embargo, luego hubo alrededor de dos horas en las cuales hubo preguntas de parte de los partidos políticos en torno al tema. Sin embargo, fue el presidente de esta Junta Electoral quien mencionó que en los siguientes días harán una prueba de estrés de este sistema informático, que recordemos que solo en el caso de la Junta Distrital le costó alrededor de 2.1 millones de quetzales. Fue una demostración nada más de cuál es el flujo del proceso de cómo funciona. Se va a hacer una prueba ya al 100% de todos los centros de votación. No para verificar el software, que fue lo que les expliqué, eso ya llevamos una gran cantidad de pruebas que se ha desarrollado, sino para verificar la parte, digamos, humana. Bueno, una de las principales preguntas que han surgido en las últimas semanas es acerca de cuál es la diferencia entre este sistema y el que utilizará el Tribunal Supremo Electoral y que costó 148 millones de quetzales. Ese sistema que utilizará el Tribunal Supremo Electoral será para la transmisión de los resultados preliminares. Sin embargo, este sistema que fue comprado por parte de la Junta Electoral del Distrito Central y también del Departamento de Guatemala será para hacer el conteo de los datos que estén en el Acta 4 y que son los oficiales para poder adjudicar los cargos. Sin embargo, este contrato continúa firme y será mañana cuando el Pleno de Magistrados del TSE tomó una decisión en torno a si da viabilidad o no a esta compra, tomando en cuenta que aunque ya se hizo, los fiscales la semana pasada le pidieron al TSE que revoque dicho contrato. Con imágenes de Juan Diego González, informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Soy Alejana Martínez y para mí fue un gusto haberles informado durante estos 60 minutos, pero también los invito a que mañana nos sintonice a la misma hora, a las 13 horas, en la emisión en directo de Noticiero Guatevisión. Y quiero invitarlos también a que nos sintonice en la emisión de las 6 de la tarde y 9 de la noche para que se mantenga informado con lo que suceda durante la tarde. Y despedimos esta emisión con el tema Hello de Lionel Richie. Y es que mañana martes, este cantante y exintegrante del grupo The Pomodors cumplirá 74 años. Nació en Alabama, Estados Unidos y durante su carrera ha tenido éxitos como Say You, Say Me, Easy, All My Love, entre otros temas.